En la Universidad Nacional de La Rioja, paramos por la precarización de nuestros trabajos. Paramos por la represión. Paramos porque no pueden silenciarnos. Paramos porque hoy la urgencia es el anda. Este 8 de marzo, estudiantes, graduadas, extensionistas, no docentes, investigadoras, deportistas y artistas, paramos y nos movilizamos para seguir transformando nuestras universidades públicas. Ni un ataque más, ni un derecho menos. Gobierno quien gobierne. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.